Bienvenidos a Noticias de Globo, Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Vamos de inmediato a comenzar con el recorrido informativo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre avances, sobre las patologías de cáncer y justamente se habla sobre estudios de sangre que pueden ayudar a detectar las enfermedades oncológicas. Hasta 50 tipos de cáncer podrían detectarse con un simple análisis de sangre en población no diagnosticada y sin síntomas de la patología. Así lo informó el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO. El estudio es pionero en el diagnóstico temprano del cáncer a través de un test que detecta si hay presencia tumoral circulante en la sangre derivado del tumor. Aún cuando no hay señales de la patología en el paciente, esta investigación fue realizada por oncólogos del Centro de Cáncer Memorial Sloan Catering MSKCC de Nueva York. Los análisis de sangre fueron realizados a 6,621 personas de más de 50 años que no habían sido diagnosticadas de cáncer ni tenían síntomas de la afección. El 99% dio resultado negativo, mientras que se detectaron señales de cáncer en el 1,4%. Y hoy en nuestro segmento del aire da vida vamos a hablar sobre hipertrofia de cornetias con la doctora Zajig Samariño, médico otorrinolaringólogo. Cuando hablamos de hipertrofia de cornetias, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del crecimiento de las estructuras laterales de la nariz, que van a obstruir lo que es el paso de aire, porque está ahí, que bien sea que esté central o un poco desviado o completamente desviado. La diferencia va a ser la del cornete, que es la estructura como una esponja que crece ante los estímulos alérgicos, ante los estímulos ambientales, ante los estímulos vasomotores y que nos va a dificultar lo que es ese paso de aire. También aumenta la cantidad de moco que se produce en la nariz, porque hay una gran cantidad de glándulas que van a secretar moco. Un adulto normal puede producir un litro, un litro medio de moco diario y con una hipertrofia de cornetias, y si se asocia una rinitis alérgica puede ser hasta 3, 4, hasta 5 litros de moco diario. Por lo tanto, si tiene obstrucción nasal, si tiene una cantidad de moco que usted siente que está tragando, si hay dificultad para dormir, si hay dificultad para los olores, debe consultar a su especialista, porque definitivamente un paso de aire adecuado es lo que va a hacer que su calidad respiratoria sea la que le dé la calidad de humedad, calor, velocidad y movimiento al aire para que llegue a los pulmones y cumpla sus funciones. Así que consulte a su especialista. Y hoy en Noticias de Globo, Visión Salud, vamos a hablar sobre la articulación temporomandibular y además las patologías asociadas y las soluciones para ello. Vamos a ver un adelanto de lo que será la entrevista. El trastorno temporomandibular es un problema de mandíbula que causa dolor cuando se habla, mastica, traga o bosteza. La causa más común es la tensión en los músculos como la que ocurre cuando se aprieta o se rechinan los dientes. Entre los tipos de tratamiento se encuentran La artroséntesis de la articulación temporomandibular. Esta consiste en un lavado toilet intraarticular para cambiar de manera inmediata el pH, equilibrio ácido básico y la biología intracapsular. La artroscopia de la articulación es la introducción de una pequeña cámara dentro del espacio intracapsular que permite visualizar en un monitor a la coyuntura por dentro, pudiendo ver patologías como sinovitis, bridas, chondromaláceas y perforaciones. También vamos a ver un adelanto y hablar un poco sobre la artrosis de esta articulación, la artroscopia, la corrijo, de la articulación temporomandibular. Vamos a verlo. La artroscopia es un procedimiento médico para diagnosticar y tratar problemas en las articulaciones del cuerpo. Este es un tipo de cirugía que por sus características de mínima invasión ofrece múltiples beneficios para intervenir en articulaciones como la mandíbula, rodilla, hombro, cadera, codo y tobillo. Las principales intervenciones que se realizan con dicha técnica son cirugía artroscópica de menisco, artroscopia temporomandibular, reconstrucción de ligamento cruzado, rodilla, cadera, hombro, pie y tobillo. De esta manera establecemos la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte nos estará acompañando el doctor Marco Tulio Gómez, cirujano maxilofacial, poco maxilofacial. Estaremos hablando sobre la articulación y vamos a ver también esos tratamientos. Vamos a ver qué sucede además, las diferencias entre todo lo que podemos padecer en la parte de la mandíbula, temporomandibular, esta articulación. Recuerda las redes sociales, arroba salud que en bajo gb y saralai arroba danilajotasalas. Revisamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.